Mi identidad También diré De que amo y rigo y hasta suelo soñar Y algunas noches yo me he puesto a llorar Por no olvidar Hoy cantaré Para el amor Pues me acompañan mis amigos Y el tambor Buenas noches, familia Cantombera Bienvenidos a un nuevo programa de Corazón Candombero TV Como verán nuevamente El look es gracias a Mari Vidal De vestimenta étnica artesanal Muchas gracias por acompañarnos La cortina musical que escuchamos El señor Eduardo Daluz Gracias también a él por cedernos Mi identidad, espectacular tema Que nos representa a todos Buenas noches Sol Buenas noches a toda la teleaudiencia En esta oportunidad también mandamos un saludo Muy grande a nuestro colega de Radio Argentina Negra Manuel Altamiranda Con el cual tuvimos la posibilidad Este fin de semana De las llamadas de admisiones De poder hacer transmisión en conjunto Y como lo dijimos más de una vez Unir el candombe Las dos orillas Agradecemos también a Gabriela Fernández Y Lucía Puey Que hicieron un excelente trabajo De entrevistas y de fotografías Junto a nosotros Estuvieron todo el fin de semana Y también forman parte del equipo De Corazón Candombero Sin más preámbulos Os pasamos a presentar Al invitado de esta noche El señor nada más y nada menos Que Gerardo Reyes Desde la Intendencia de Montevideo Que nuestra vida es venido para amar Hoy cantaré Hoy cantaré Para el amor Pues me acompañan mis amigos Y el tambor También diré En mi cantar Que yo esta vida he venido Para amar Que yo esta vida he venido Para amar Que yo esta vida he venido Para amar Para amar Buenas noches Aquí en Corazón Candombero TV Dándole las buenas noches Y la bienvenida A nuestro invitado El señor Gerardo Reyes Buenas noches Gerardo Buenas noches Gracias por invitarme No por favor Gracias a ti por venir Por favor Gerardo Para empezar por lo más sencillo Por decirle así Cuéntanos Cómo es organizar La prueba de admisión Bueno No es una tarea fácil Pero es una Capaz que es una de las tareas Que uno más disfruta Yo creo que es uno de los eventos Que uno disfruta de verdad Es un evento que es netamente ciudadano Y me encantan los eventos Que se generan de día Cuando realmente hay participación Desde otro lugar Cuando se ve que está El corazón Ahí como que En la cancha En la cancha Y que va mucha gente A apoyar a esa comparsa De la salida Como que tiene mucho corazón Y la verdad que eso A mí Una de las cuestiones Que me fortalece Yo creo De empezar a organizar eso Siempre hay imprevistos Llegamos Al lugar Del evento Dos días antes Había una obra Y bueno Tuvimos que convivir con la obra Yo pensé que la obra Era una idea de ustedes No Y bueno Porque la plazoleta del medio Y eso es parte de la gestión En realidad bueno Al principio fue súper caótico Pero después Es lo que tiene la gestión Que uno se tiene que adaptar A eso Y después convencerse De que nos terminó ordenando Sí Porque salían Ordenaditos Como que achicó un poco más El espacio Del armado de las comparsas Pero me parece que Las comparsas Esa cuestión de compactarlas Y de separarlas Totalmente Entonces bueno Felices de De haber terminado Una prueba de admisión Una llamada de admisión Que me parece que fue Divina La verdad ¿Y hay diferencia Y similitud En organizar La llamada de febrero? Sí, claro Muchísimo La llamada de febrero Como que tiene Otro ámbito de seguridad Y empiezan a articular Otro montón De aspectos De organización Conexia Como Ministerio del Interior Bueno No sé La tele La tele Gradas Este Corte de tránsito Pintura De calle No es Son dos eventos Totalmente distintos ¿Disfrutas más la admisión Que el de febrero? Pero la disfruto Por lo que te digo Siempre febrero La disfruto igual Este Con otra responsabilidad O sea La responsabilidad Es siempre la misma ¿No? Que el evento Tiene que salir Y darle las garantías Al evento Pero bueno Son como Diferentes Y el San Baltasar El 6 de enero ¿Por qué no tiene Una articulación A nivel de intendencia? Bueno Lo estamos buscando Este Yo creo que Y soy Partícipe De las políticas Este Públicas Que se dan Este Por una reivindicación Ciudadana No es un espacio público Tomado por la ciudadanía Y no tiene que Interferir siempre De los ámbitos Es una Opinión tuya Opinión Netamente personal Y no es que quiera Evadir De una Pero me parece Que eso es puro Eso es parte De la pureza Me parece De la ciudadanía Que se apropie De un espacio Que se vuelque En este caso Isla de Flores Y que se genere Una llamada Este Ponerle Ponerle un vallado Cambiaría ya El sentimiento De lo que es San Baltasar Y bueno ¿No? Y a veces se cuestiona Por qué hay vallado Y por qué no hay vallado ¿No? Y bueno Y el vallado Me parece que es un ámbito De contención Que Que refleja Este Lo que Cada gandombero Puede Este Caminar tranquilo En una llamada Y bueno Y en San Baltasar Existen otras Otras cuestiones Que en este caso No hay vallas Pero bueno Pero también es parte De la esencia ¿No? Que se te cruce un niño Que se te cruce Bailar con el niño En la calle Y bueno Tiene otra magia ¿No? Ahí no hay competencia También Sí San Baltasar Para mí Pero de verdad Yo reivindico Esos ámbitos Y me parece que San Baltasar Porque ya está instalado Pero también existen En otros municipios O sea que ya están instalados Sí hay llamadas Más pequeñas Y no sé si tiene que estar La intendencia Vinculada A acá Me parece que la intendencia Tiene que estar Donde tiene que estar ¿No? En los concursos Y ordenar el concurso Este Y organizar el concurso Pero después Además tiene que ser Un elemento Popular No podemos perder Sí No podemos perder La libertad de expresión Este Que de eso se trata La cultura ¿No? Es un arte Que bueno Que ciudadano Callejero Y bueno Y a disfrutar Totalmente Hoy tienen unas redes sociales Que cada uno Se mandan en dos minutos Mensajes Y se alman una llamada Donde sea Es bueno Es cierto Pero eso Hay llamadas Todos los fines de semana Claro Y si empieza a intervenir La intendencia de ese lugar Me parece que pierde la magia ¿No? Sí En ese sentido Sí es cierto Este Pero no es que No queremos intervenir Este Que no queremos participar En ese dinero Este Es la respuesta Que tengo para darte Muy bien Gerardo Y un poco Basándonos En lo que tú nos contabas De tu trabajo Suponemos que no es un trabajo fácil de hacer Y que por ende Tú tenés que delegar Actividades o tareas A tus compañeros A la gente de tu grupo ¿Qué delegás Y qué es lo que decides Gerardo? Delego Todo Pero Porque tengo confianza En el grupo Claro Este Y eso se llama Me parece que Ese es el arte de la gestión Eh Pero por más que delegue Siempre estoy arriba De lo que está pasando Y insistiendo Soy bastante excesivo En ese En ese caso Lo que trato De no delegar Es lo que pasa Que no es demagogia Que me encanta Este Darle la bienvenida A las compasas En la prueba de misión Eso es cierto Eso me parece Que es un ámbito Vengo del arte Y Nada Me gusta Capaz que las personas Que están ahí No saben Quién es el que le está Dando la bienvenida Y se piensa Que es un funcionario Municipal más Y de verdad Me encantaría Que un funcionario Municipal De esa bienvenida Este De una manera amena Agradable Sincera Este Y deseándole lo mejor A la comparsa Bajando un poco La intensidad Que es lo que trato De A ver Es un evento Que lo organiza La Intendencia de Montevideo Y yo lo único que digo Es Que la Intendencia de Montevideo Le da la bienvenida A ese concurso Este Desearle lo mejor Y es la realidad Tienen 20 minutos Que El arte Es así No Vos venís Sallando Y de repente El colectivo Por distintas situaciones Se cruzó En este caso A nivel Candombero Y bueno Y te va mal En una prueba Y que hasta Es afuera Una llamada Trato De Por suerte Tengo Muchos Este otro verano Muchos ámbitos De responsabilidad Artística Donde supe Expresar el arte Desde arriba Y trato Como de Expresar Un sentimiento De paz Y de tranquilidad Y nada Que son 20 minutos Que lo tienen que disfrutar Después El resultado Es una cuestión aleatoria Pero Y de verdad Eso si me gustaría Este Delegarlo Delegarlo Porque me gustaría Ver un montón de cosas Que pasan en el evento Que si no estoy En esa parte del evento Es porque estoy tranquilo De que lo demás Está cubierto Está cubierto Y controlado Este Pero me gustaría También Porque yo considero Que hay un montón De cosas Todavía para mejorar Pero Puntualmente Hoy lo hablaba Con los compañeros Yo creo que Hablando de eso En el lugar Donde estoy yo Yo creo que Tendríamos que tener Dos jurados Por ejemplo Al bien Bien a la salida Si Te explico por qué Y argumento por qué Nosotros Si bien Utilizamos ese sistema De señal ética Que la amarilla Es cuando le permite Locar esa comparsa No que es una cuestión Como de respeto En realidad ¿Cómo no? Es una cuestión De respeto Hacia la comparsa Que está Adelante Yo veo que hay comparsas Porque Eso te iba a decir Algo de Candombe No saqué comparsas Pero sé de Candombe En esos tres minutos Las comparsas Arrancan a tocar Y la idea De quien habla Que generó ese sistema Es que bueno Que ahí es donde Tiene que acoplarse La comparsa ¿No? Tiene que empastar Esa comparsa Y yo veo que Hay comparsas Que arrancan Y no están empastadas Y en el momento Que arrancó Arranco el concurso Obvio Entonces yo te hago Un paralelismo Del palo donde vengo yo Que es la murga Por ejemplo En el Teatro Verano No se prende el reloj A los 15 minutos ¿Me entendés? Arrancó Y arrancó el concurso Entonces Yo por qué Tengo que darle A esa comparsa No sé 100 metros 150 metros Este De back up Antes de llegar A un jurado Cuando Esa comparsa Se está acomodando En esos 150 metros Y yo Este De verdad Lo voy a hablar Con las asociaciones Y sugerir ¿No? Porque esto Yo creo que hay un ámbito También que es De discusión Que lo hemos forjado Ante las dos asociaciones En este caso Audeca y ADEXPU Plena negociación Este Ámbitos de diálogo Te sugerir Esa cuestión también Porque me parece Que ahí también Hay Hay comparsas Que bueno Que sufrirán Y otras no Este Pero el concurso Arranca donde estoy yo Exacto En el momento que entraron Es así Este No arrancó la comparsa Y bueno Ahí la comparsa Tiene que estar sólida Yo no le puedo dar Una comparsa 10 minutos Para que se empiece A empastar Y a ver qué pasa Este Y yo la verdad Que he escuchado Cosas en esta prueba En esta llamada De admisión Que bueno Que hay comparsa Que le costó Mucho empastar ¿No? Este No lo hicieron De verdad Yo lo que hago En ese momento Yo Termino siendo Como un vedor más O sea Es lo que Lo que comento acá Me encanta Dar esa bienvenida Me encanta recibir Este Me encanta bajar Un poco la ansiedad Pero Yo lo único Que voy haciendo Es cuando voy Viendo qué comparsa Viene Y de verdad No me acuerdo Ni cómo fue Ni qué No voy anotando Absolutamente nada Voy anotando Sí El tiempo Que me están tirando Cuando llegan Ese tiempo Si lo voy Porque me gusta Este Tener claro Si hay alguna comparsa Que se pasó un minuto Que esa comparsa Ya va a estar penalizada ¿No? Y bueno Y ver El avance Y la dinámica De ese evento Cuando vas viendo Que bueno Que pasaron 48 comparsas En este caso Y ninguna Se pasó de tiempo Este Entonces bueno Pero eso lo voy teniendo Yo en minutito a minuto Creo que me gusta tener Pero después Yo doy la largada Y bueno Eso que tú estás diciendo Es muy bueno Porque Por ejemplo Yo a nivel personal Tuve la posibilidad De poder Desfilar con Jambos En varias oportunidades Y Está bueno Por ejemplo Como tú decís No importa el cargo Aunque sea un funcionario De la intendencia Pero alguien que te diga Buen desfile O Bienvenidos Que se ría Yo creo que Venimos con Nada Es parte como Lento Viste La No sé Yo tengo de verdad Unos funcionarios Increíbles Pero Pero cada uno Está en su lugar Este Y me está faltando Un funcionario Que tenga ese recibimiento A mí me encantaría Llegar a ese evento Y que me reciba El que te está recibiendo La intendencia de Montevideo No importa el cargo O sea Lo que te digo La mayoría De los componentes Que en este caso Fueron 70 Por 48 Comparsa Imagínate La cantidad No Estoy seguro Que ninguno sabía Que lo que estaba Recibiendo Era el gerente De festejo Y espectáculo Tampoco me importaba Porque de verdad Lo hago con corazón Con convicción Este Y sin demagogia Pero me encantaría En un momento Encontrar a un funcionario O sea Generar esa transferencia Metodológica Que lo haga ese funcionario Y yo poder disfrutar Este El evento Bueno En todo su espectro ¿No? Claro Porque Perdón Hubo una comparsa sola Que no la saludé Y me quedé mal ¿Viste? Saludala Saludala Y Me pareció Como viste Que en ese momento Decís Bueno Pero no es O es a todas O a ninguna O a ninguna ¿No? Y en el momento Que fue a una Porque me tuve que ir Hasta el jurado Porque tenía que ir A comunicar Una cuestión Bueno Ahí se me pasó Esa comparsa Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que Tienen pasar Desde tu lugar Desde la posición En la que tú estás Eres Apreciado Y cuestionado También Sin duda Claro Yo creo que cualquier cargo Es cuestionado Sí Pero el tuyo Tiene cuestionamientos De todos los ámbitos Desde las asociaciones Hasta de los componentes Hasta el público ¿Cómo convives Con esos cuestionamientos? ¿Con diplomacia? ¿La llevas tranquilo? Soy una persona Muy pasional Este Me gusta Me gusta que me digan las cosas Pero de buena ley No de mala leche Este Porque Yo creo que nosotros Estamos haciendo mucho Con el candombe Y nos podemos equivocar Pero está bueno También que te reconozcan Las cosas Yo creo que En todo este periodo Que hemos nosotros Trabajado Y transitado Dentro de la gerencia Hemos hecho mucho Por la barra candombe Y le podemos cerrar Y mucho Eso es humano Le podemos cerrar Este Pero a mí Abrir una mesa de diálogo Y tener sentado A las dos asociaciones Dentro de la misma mesa Antes no pasaba Este Y Y si uno es cuestionado Y si es parte de la gestión Yo no No Es imposible dejar contento A todo el mundo ¿Viste? Entonces Qué sé yo Yo entiendo Que estamos haciendo lo mejor Y venimos trabajando Con las asociaciones Para hacer lo mejor Bueno Hay cuestiones Como ser Un tercer día de llamada Como ser Más atención A traer más comparsas Del interior Pero prestarles más atención Para que haya un día de llamada Un tercer día Bueno Lo que pasa que ahí A ver Son varias instancias Pero lo que pasa que Yo siempre lo hablo Con la barra En este caso Puntualmente a UDECA Que es la que reivindica Esos espacios Yo no estoy ni ahí Pero Pero no tengo miedo De decirlo Es imposible Para la ciudad Organizar un tercer día de llamadas Por una cuestión De organización Y como hablábamos hoy Todas las cuestiones Que son conexas ¿No? Ministerio del Interior Tiene que frenar O sea ¿Por qué yo Si vos me decís ¿Por qué las llamas Hacen un jueves un viernes? Y yo te digo O sea Tengo el argumento ¿No? Gerardo Reyes ¿Qué opina? Tendría que ser un viernes y un sábado Un sábado Sí Y en el orden que van ¿No? Este ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Yo voy a decir por qué Porque el Ministerio del Interior No tiene la cantidad De efectivos policiales Para enfrentar un sábado ¿Por qué? Porque hay fútbol Porque hay esto Y hay un montón de cosas Que la gente no sabe Entonces Un tercer día de llamadas Es imposible Porque un tercer día de llamadas También es imposible A nivel de organización Es imposible A nivel monetario ¿No? Y yo considero Que el arte Son En este caso Este año Vamos por 46 Y en un mundial Son 40 No son 150 Sí, claro ¿Por qué no se juntan Todas las asociaciones En el mundo Y dicen Bueno, vamos por un mundial De 150 participantes Y tenemos un mundial De 6 meses Es así Claro Es así Es así Y claro Si uno tiene O sea Ese es el arte De la gestión Uno va a reivindicar Su posición Y yo tengo la mía Sí, claro Ahora, ¿cuál es la válida? Y bueno, yo en este caso Considero que la mía Es la válida ¿No? Este Se abrió a nivel nacional Y yo estoy convencido Que se abrió a nivel nacional La prueba está Entraron nueve Compras al interior Sí Eso es lo que marca Que había una necesidad A nivel nacional Que algo estaba pasando En Durazno ¿Estamos de acuerdo? Y que la competencia Es digna Y el arte es digno El candombe Es nacional No es departamental Este Y si uno empieza A reivindicar ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Si entraron nueve Comparsas Y ante un ámbito De gestión y de negociación Generamos Seis cupos más ¿No? Que en este caso Vamos a llamar a Bodeca Por poner un ejemplo ¿No? Este De los cuales Entraron veintisiete Comparsas ¿Cuántos cupos se perdieron? No se perdieron cupos Se perdieron dos cupos Y dos cupos Y dos cupos es arte ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Es así O sea La competencia Se gana Se pierde Eso es Y para mí es digno Abrir una Una competencia A nivel nacional ¿Por qué? Porque también sabíamos Que Yo que estaba en esta comparsa Me iba para esta comparsa En el interior acá Y después venían Y me reforzaban acá Y se generaba Como un tráfico ahí De componentes Estaba siempre Por eso Algunas Y ahora Ahora es la comparsa No Ahora Yo lo que quiero De verdad Es reforzar la identidad Claro El motivo por el cual Muchas no vinieron Es porque Los componentes Estaban acá Claro La mayoría de los componentes Estaban acá Y una de las cuestiones Y los ejes fundamentales Para nosotros Y era el miedo En aquel momento De Cagón ¿Cuántas se van a inscribir Del interior? Yo creo que para el interior Eres carísimo Es una decisión personal De cada uno ¿Viste? Pero Este Nada Reforzar Me parece que esa cuestión Reforzar la identidad Me parece que lo más importante Es que Tenemos que generar Ámbitos de pertenencia Que Cada uno No termine especulando Si me tratás bien O no me tratás bien Que me voy para la otra comparsa ¿Viste? El mercado de pases ¿Viste? Cuando uno genera Un ámbito Me parece como de pertenencia Esa comparsa Después No te digo En dos años Pero en tres años Se nota Mucho Mucho Trabajo se nota Gerardo Un poco También queríamos Consultarte Frente A un planteo De Alguien de una comparsa De un error De O sea La parte del lado De ustedes ¿Verdad? Del grupo Tuyo Y de trabajo Pero que esa persona Te venga a hacer El planteo O lo haga A tu grupo O alguien de tu grupo Fundamentalmente a vos Si te lo hacen a ti Pero te lo hacen De mala manera No Vienen Te hablan mal Te levantan la voz ¿Vos qué priorizas? ¿Reconocés El error Que pueden haber Cometido ustedes O La manera En que esa persona Se expresó a vos? Una hermosa pregunta Este Gracias No, está bárbaro A ver Depende cómo me lo diga Si me falta respeto Al instante No hablo más Yo con esa persona Porque yo no le falto Respeto a nadie Este Y me parece Que lo primero Que tiene que haber Dentro de un diálogo Es el respeto Si me falta respeto No hablo No hablo Me da vuelta Y lo primero que digo Es Vos tenés tu órgano ¿No? Representativo Que es la directiva En este caso De tal asociación Expresalo ahí Y que venga tu directiva ¿No? Que es con quien yo trabajo Y que me Devuelva Tu pedido Ahí está Es así Después Quien habla Si a mí venís a hablar Este De una manera moniosa Trato en realidad De no Recibir A A A ninguna Comparsa en especial Este Ni escuchar a ninguna Porque Porque respeto El ámbito De trabajo Que venimos haciendo Porque Si yo genero Un ámbito de trabajo Que es un ámbito Tripartita Que en este caso Está Audeca Daepu Y la Intentación Montevideo Yo después No puedo recibirte A vos como comparsa A vos como comparsa Porque si no tengo 170 comparsas Recibiendo una A una Y lo que estoy haciendo Es Desvalorizar Un ámbito De trabajo Que es Genuino Digno Transparente Y extremadamente Democrático ¿Está bien? Y representativo Este Entonces Nada Trato como De medir un poco Y si ya veo Que vienen Ante un pedido Te digo A la asociación Conmigo Y trabajo De esa manera Que vengan A hacer sugerencias Sí ¿Sugerencias? Sí ¿Cómo no? Pero ámbito De reclamo Tipo No Pero vos dijiste No es conmigo Personalmente No Yo trabajo Con asociaciones No trabajo Con personas ¿Está bien? Las asociaciones Se componen Por personas Y por directivos Que es lo que digo Si nosotros generamos Un ámbito tripartista Y tenemos La responsabilidad Porque eso es lo que Tienen que entender Los otros Directores De comparsas Que están representados Con esa dirección Que esa dirección Va militar Y tienen un ámbito De representación Que a veces Nos juntamos Cada 15 días Y es Dejan de trabajar Y van y vienen Y están Muy bien representados Vienen a defender A la asociación De verdad Y eso lo tienen que saber O sea No pueden dudar De sus compañeros Son ellos los que los votaron Son ellos los que los eligieron Este Y es eso Pero sucede Sí Claro Sucede Sí Cada uno mira su ombligo Ese es un gravísimo problema Pero yo lo veo Súper unido Igual la Odeca Este No sé Ha crecido mucho Sí De que nosotros Asumimos Yo no sé Como era antes Si había un ámbito De diálogo Con la intendencia Porque la verdad Que uno no tuvo Como esa transferencia Metodológica Con la administración Anterior Pero no sé No sé gestionar De otra manera Si no es En esos ámbitos Este Y no soy fundacionista Ni nada Pero bueno Pero me parece que Dentro del diálogo Y el respeto Es como vamos transitando Y bueno Bien Y concluyendo El tema Llamadas de admisión ¿No? ¿Cuál es tu cierre? ¿Cómo viste La organización? ¿Cómo viste el resultado? ¿Quedaste conforme Con ambas? Sí, a ver Yo a nivel de organización Queda claro Que es uno de los eventos Más ordenados Que tenemos Sí Queda claro Que tenemos que implementar Este año Las llamadas Estamos trabajando Justamente En ese ámbito Tripartista De cómo Trabajar El trayecto De esos 75 minutos En fracciones De 25 minutos Y ir multando Por 25 minutos ¿Para qué? ¿Para que eso no se nos genere Ese cuello de botella Que nos pasa en la televisión Y hay comparsas Que están 40 y pico de minutos ahí O sea A ver Si nosotros tenés No Esto es puntual ¿No? Mirá que esto Se lo sugerimos El año pasado A las asociaciones Y me dijeron que no Este año Vamos por decir ¿Por qué? Porque vieron Que lo que pasaba El año pasado A mí el reglamento No me ampara A mí el reglamento Me dice que vos Desde Cuarenta Basta Magallanes Tiene que tener 75 minutos Esa es la sumatoria Nueve cuadras ¿Estás de acuerdo? No hay nada Que me diga Que yo me clavo acá 50 minutos Y pues llego corriendo ¿Está bien? No hay nada Ahora Si nosotros Como digo yo Lo ponemos en el reglamento Y vamos fraccionando Esas etapas Donde el primer reloj Va a estar elegido Que donde está la televisión El segundo reloj De Martín Estrueba Y el último Magallanes O sea Si vos te pasaste 26 minutos En ese Tercio Un minuto Son dos puntos Ese hermoso cambio Va a matar Va a fluir Pero va a fluir ¿Entendés? Lo que vamos a tener Es dinamismo Es este Es lo que Lo que nos gozamos Todos En el evento Que participamos El fin de semana Pero tú lo estás viendo Desde un punto De vista Precioso O sea Todos nos divertimos Y lo vimos ordenado Lo vimos prolijo Sí Implementarlo en la llamada También significa Yo te explico Mirá Ahora me vas a No es que te quiera convencer Pero te voy a argumentar No, no Es que yo Tenés razón Tenemos casi 4 cuadras ¿No? En el desfile Tenemos 20 minutos Sí ¿No? Lo que pasó 20 minutos 4 cuadras Y había un comparsa Que definaba en 15 Entonces Claro Los tiempos dan Me parece que Lo que no lo tenemos Que abusar Es la televisión Que estamos 7 horas Haciendo un corte Ese es el tema Que chicas Que chicas Que chicas Viste La comparsa no avanza Entonces nosotros Lo que está pasando atrás Que se nos genera Un cuello botella Por eso te digo El orden Y el generar Un cierto Mecanismo De cada 25 minutos Contrólense También va A provocar Discordia En las comparsa Que van por la televisión Pero a ver ¿Sabes lo que pasa? Incluso va a mejorar Es un grave error En pensar desde ese lugar Te explico por qué Yo trabajo mucho Con la gente De televisión Y sé que lo que voy a decir Puede generar Este Porque la barra A veces se piensa Que yo Trabajo para Tenfield Y yo No trabajo Para Tenfield Yo lo que hago Es trabajar Para toda la ciudadanía Que no vaya a evento ¿No? Que lo vean Y que vos Que sacas una comparsa Y te rompes el lomo Para sacar una comparsa Se vea Lo mejor posible Y yo trabajo De ese lado De la producción visual Nada más ¿No? Yo no me llevo Tres pesos Con su cuenta Es más Genero más trabajo En mi cargo Para generar Un ámbito Netamente visual Porque Sugiero A la barra Este Dónde va una cámara Dónde va esto Dónde armamos el set Y eso Todo lo que pasó El año pasado Quien habla Lo sugirió Y lo que pasó Fue De esta persona Que está hablando Entonces Si yo organizo Las comparsas De ese lugar Y uno tiene Un timing Que es lo que nos pasó El otro día Y vos decís Bueno Esta comparsa No importa que nombre Va a pasar Por la televisión Y 20 ¿No? Y 25 Va a tener que pasar Por ahí O sea Y 25 Va a tener que salir Del reloj para ahí Yo a nivel de tanda Pauto ¿Me entendés? O sea Sé cuándo voy a mandar Una tanda Sé cuándo voy a pasar A nivel de producción General Estoy hablando A nivel televisivo Es mucho más práctico Para todo el mundo Claro Pero no creo Que las comparsas Lo vean así Bueno Pero lo que pasa Que las comparsas Lo que tienen que pasar Es que yo después No puedo Que venga Directores de comparsas Y decirme Bueno Pero tal comparsa Se paró 45 minutos Porque tengo la televisión Claro Porque lo tengo en la televisión Lo tengo firmado Y yo no creo Y sí Capaz que puede estar 70 Y nos queda En 6 cuadras De fin a 5 minutos Y el reglamento Lo ampara Y también es un mal espectáculo Para el público Que está después de la televisión ¿Qué pasa en el trote? Es lo que digo yo Tenemos Tenemos Que eso es justamente A lo que vamos Es Cómo nosotros Generamos un ámbito De equidad ¿No? En las 9 cuadras Que tenemos Claro ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Un sector VIP ¿No? Que es hasta el Gido Y después un sector Que bueno Que pase lo que pase ¿Viste? Y dale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando venga Viene el jurado Acá está el jurado Y ahí pará un poquito Y después Me parece que tampoco Es digno Para el que toca ¿Viste? No porque va Va al trote Y no disfruta No tiene un ámbito Ahí como No disfruta No es candombe A ver Es un planteo Que se hace Es un planteo Que vamos a intentar Generarlo este año Y como todo La genesis está abierta Después hay que evaluarlo ¿Sirvió o no sirvió? Y bueno Si no sirvió Iremos al mecanismo viejo Me parece que este mecanismo Es un mecanismo Donde nos garantiza a todos ¿No? Un brillante espectáculo Y parejo de verdad ¿Viste? Que todos tengan Este Su trayecto De los 75 minutos Como tiene que ser Y respetar al público Que es En este caso Algunos que impagan la entrada Y otros que deciden Ir a ese evento ¿No? Y el turismo también Es un evento sumamente turístico Sí, sin dudas ¿Y cómo ves a las comparsas Que no clasificaron? Y bueno En este caso Porque hubo sorpresas Sí Hubo sorpresas De verdad No me asusta En el tema De las sorpresas Porque Lo que hace la gerencia De eventos Es organizar Este Concursos Y concursos Que tienen mucho peso Este ¿No? O sea Así como está la llamada Está esta prueba Está el concurso oficial De carnaval Y siempre las sorpresas Son Este Si entran El 26 Es la 27 28 Hasta el 30 ¿No? Si son No sé 24 conjuntos Que entran En la liguilla Este De carnaval El 25 El 26 ¿No? Siempre Esa franja Es la que es cuestionada Es matemática Yo creo que a veces El jurado También cuando Se asombra Cuando se desea El fallo También ¿No? Se asombra Porque un punto ¿Entendés? En el global A veces es un montón Este Pres matemática pura Yo no opino De los fallos A ver Yo lo único que hago Es garantizar Y yo me rompo El lomo Ese día Este Ayudando A quien tipea Este Los puntos Que se ingresan Dentro de la computadora Yo después Bien esa planilla Porque está buenísimo Saber cómo es O sea Los jurados Trabajan en su planilla Y tienen una planilla Que está Con la picera Esa planilla En ese caso Vengo La agarro yo Porque reitero Soy una persona Bastante activa Y no me gusta Quedarme quieto Porque la ansiedad Me mata Y voy Y se la voy Se la voy A un funcionario Que con otro funcionario Lo que va haciendo Es cantando todos los números Y tipeando Adentro de una planilla Taca 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 ¿No? Tenemos 7 jurados Vos imagínate 48 comparsas Donde cada jurado Puntuaba 4 rubros Una planilla Que es enorme Yo después Lo que hago es Jurado por jurado Digo No sé En este caso Leirós ¿No? Con parsa tal Tanto 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 Y tanto Sí La que viene Tanto Tanto ¿No? Jurado por jurado ¿No? Para ver Lo que se digitalizó Si es lo que él Este Escribió Escribió Después que él me da el aval ¿No? Que nosotros lo que hicimos Fue digitalizar lo que él hizo Él firma su planilla Y queda su planilla Que es el origen ¿Estamos de acuerdo? Después que pasó todo eso Que son muchísimos números Que los tendrán ustedes Este Porque nosotros se los mandamos A las asociaciones Después Quien hace el puntaje olímpico Es quien habla Hago yo el puntaje olímpico Se lo paso a otro Para el que lo corrija Y se lo paso a otro También para el que lo corrija Para ver si todos Estamos hablando de lo mismo Después eso se vuelca A la computadora Y el puntaje olímpico También es otra de las garantías Que tenemos dentro del concurso Que también ha sido muy cuestionado Yo creo que no Sabés que Ese es el gran error Que nadie sabe Cómo funciona un puntaje olímpico No Por eso lo cuestionan Porque no saben Porque no saben Hay gente que compite Y no sabe lo que es un puntaje olímpico A ver Acá Lo que queda claro Para qué sirve un puntaje olímpico Es Jurado Que quiera premiar A una comparsa Se baja Jurado Que quiera Matar una comparsa Se baja O sea se sacan los mínimos Y los máximos Entonces Eso es una garantía Para todos Se saca eso olímpico Y después lo que pasa con la tabla Que la tabla se empieza a modificar Se modifica sola Se mueven solo Este Y bueno Y está Y después el resultado final Es lo que está ahí Y es inmodificable Este Yo no Es difícil el arte Es difícil de cuestionar el arte ¿No? El arte es subjetivo Y eso lo tenemos que dar cuenta Todos Hay veces que No ganás con estética ¿No? Acá lo que se premia es el tambor Nosotros tenemos De 110 puntos 50 es tambor Y vos podrás venir Este Preciosamente vestido Y viste Y lo otro no pesó Y lo otro porcentualmente Es casi un 45% De los puntos Entonces Sí El toque es la base Estamos hablando de candombe No es eso Este Un colectivo Que es muy grande ¿No? Tenemos un mínimo De 36 tambores Y bueno Y ahí tienen que Los nervios Tienen que empezar A juntar un montón de cosas Que bueno Que después Ves con Parsa Que están más soledad Que otras O no Yo no opino Y de verdad Lo que digo Me gustaría ver Como el Uno ve el arranque Y yo lo que veo Es cuando pasa Esa cuerda de tambores Por delante de mí Yo no veo Ni el estandarte Entonces bueno Será parte Todavía no será el momento De que veas El espectáculo completo Totalmente Lo veo Después en la llamada Así Bien Vamos a dejar Una puerta abierta Para Este tema Que para algunos Es polémica Hoy con la Con la presencia De Gerardo Reyes Que nos está Sacando de muchas dudas Y Vamos a también Ver Las La primera parte De las entrevistas Que se Realizaron En la Jornada De Llamada De admisión Y enseguida Nos vamos a la tanda Y volvemos Con Corazón Candombero TV Hoy cantaré Una canción En la que pueda Expresar Lo que yo siento Lo que me hace Preparar Mi identidad También diré De que amo y rigo Y hasta suelo soñar Y algunas noches No me he puesto a llorar Y posible estar Mejor acompañada En esta tarde gris Pero que ellas Le van a dar El sol Al Prado Las diosas De Nimba Y en representación De ellas Agustina Adaluz Agustina ¿Cómo estás? Muy bien Nerviosa Pero feliz Te he visto En un cambio radical Del año pasado A este Te veo mejor Y te veo marcando La coreografía Sí ¿Qué pasó? Muy bien Adelante ¿Cómo te sentís Con ese crecimiento? Muy bien 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 Sí ¿Y cómo ves A las chicas Para hoy A la cuerda? Divina Vamos a romper Todo Te flota el Prado Con las diosas De Nimba Eso es lo que quería Escuchar Y con eso Cerramos esta hermosa nota Mucho éxito De corazón Te flota el Prado Y en esta segunda Jornada de admisión Nublada Pero igualmente Llena de candombe Me encuentro junto Alicia Lombardo P.D. De Osaín Osaín Bueno Cuéntanos ¿Cómo está formado Osaín? ¿Cómo se preparó Para hoy? Ah Mucho trabajo Hace meses de trabajo Y hoy a full Hoy a full La noche sin dormir Muchos nervios Nervios más Salados Pero bueno Sale ¿Han comparado O han visto algo De la jornada de ayer? Sí Está bastante bien Bastante bien ¿Y ustedes cómo se ven Hacia adentro? Sí Venimos bien preparados Por lo menos nosotros Tratamos de ponerlo mejor En buena energía Y adelante Claro Adelante Hay que hacer Hay que hacerlo Y salir adelante Muy bien Más allá del resultado Que tengas mucho aire Bueno Muchas gracias Gracias Y aquí Uruguay Cultural Corazón Candomero Sigue recibiendo figuras En esta llamada de emisión Me encuentro junto a Betina Rocha Coreógrafa Encargada Encargada de Calema ¿Qué es lo que te encargas Betina? En realidad Este año Acepté la propuesta Para la coreografía Y coordino El cuerpo de baile Y bueno Muy felices Por toda la propuesta Que en realidad Tiene la comparsa Y bueno Acá estamos Para ofrecer Candombe ¿Cómo están tus chicas? Que las veo preciosas Es espectacular Estamos muy contentas Muy unidas Hemos trabajado Fueron cuatro meses Muy intensos De mucho taller De mucha preparación Y bueno Hay mucho esmero Y mucha dedicación Y bueno Hoy es disfrutar Hoy es disfrutar Y es un lindo espectáculo De lo que hemos hecho Durante todo este proceso La verdad que yo Los veo muy lindos Y les deseo todo el éxito Porque se los merecen Muchísimas gracias Igualmente Muchas gracias Betina Aquí me encuentro Junto a la carpintera Ro Muy bien acompañada Por Verónica Rodríguez Su bebé ¿Cómo te sientes En esta prueba de misión? Sí Es algo importante Con mucho Mucho nervio Como siempre Como si fueran las llamadas Y bueno Y a pelearla Por el puesto Que el año pasado Que vamos primero Bueno Vamos a robar el presto Si no primero Segundo Tercero Tenemos que estar ahí Y muy contenta Porque veo que cada vez Viene gente del interior Comparsas del interior Y se suma más Y se suma a la competencia Y se suma a la competencia Y está muy bueno Porque competir Por algo Pero no olvidarse Que esto es una fiesta Y hay que disfrutar Y hay que disfrutar Rescatar el tambor Y el candombe Pre competencia Exactamente Que la competencia Que en segundo lugar Siente Por supuesto Muy bien Muchas felicitaciones Éxitos Y buenas llamadas Bueno Muchas gracias Continuamos en esta segunda jornada Llamada de misión En este caso Junto a Diana Rodríguez Bebé de La Cobacha Contanos un poquito Diana Cómo está La Cobacha Cómo se formó De dónde es Y en principio Ay, para que me puse Solo es pasar Tranquila Se trajeron los tambores Que originalmente Se trajo Un jugador Un futbolista Donó la primer cuerda Para La Cobacha Y ahí se formó Por suerte ahora La Cobacha está consolidada Es una familia enorme Muy unida Y gracias a Dios Estamos acá Por primera vez Presenteando a todos Yo por lo menos Muy nerviosa Sí, muy nerviosa Y todos estamos Asustados Y en parte emocionados Y bueno Por suerte Vamos a A hacer un salto grande Van a dar un lindo espectáculo Vas a ver Felicitaciones Bueno, muchas gracias Buena llamada Que pasen ya Buena llamada Continuando esta jornada Segunda jornada de admisión Me encuentro junto a Esther Suárez Mama vieja de Templando En Puerto Rico Con Parsa Nueva, ¿verdad? Sí, sí Es con Parsa Nueva Sí Este Mira, yo La verdad Yo no sé mucho Porque yo iba así A mirar Y me gustó el ambiente La gente Y entonces pude tener la suerte De poderme fichar Para dar la prueba con ellos ¿Cómo te sentís? Ay, la verdad Un ambiente muy lindo Y muy a gusto Muy a gusto La verdad Un lindo grupo humano Sí, sí La verdad Se ven preparados Para competir Sí, sí, sí Ellos están mucho mejor Más preparados que yo Porque yo ponía poco tiempo Pero sí Están muy bien Por suerte Y yo creo que van a tener suerte Muy bien Todos van a tener Ahí va Muy bien Muchos éxitos y felicitaciones Muchísimas gracias Me encuentro muy bien acompañada Junto a Fernanda Peralta La flamante vedette La Rodó Muchas gracias Por los alabos ¿Cómo te sentís, Fernanda? Un nuevo año Nuevo año, sí Segundo año con La Rodó Estamos muy contentos Creemos que Que bueno Que estamos prontos Para competir Nervios Porque bueno Eso es algo normal Es inevitable Pero nada Con mucha fe Muchas ganas Es una gran familia La que tenemos La verdad que sí Un grupo magnífico De gente que ayuda Siempre para adelante Y todos con el mismo objetivo Así que felices de la vida Yo creo que Esta vez van a tener El mismo éxito Que el año pasado Que fue muy bueno Ojalá que mejor Pero bueno Muy bien Intentamos y trabajamos Todo medio año para esto Así que daremos Nuestro mejor espectáculo Para la gente Esa es la idea Disfrutar Disfrutar principalmente nosotros Muchísimas gracias Felicitaciones Muchas gracias Era genial Continuando en esta jornada Me encuentro con Gabriela Rodríguez Coordinadora De Cumba Leró Exactamente ¿Cómo las has preparado A las chiquininas? ¿Cómo has preparado Todo el grupo Para esta prueba? Mirá La idea es trabajar Hasta último momento Tranquilos ¿Me entendés? Y tratar de abarcar todo La parte de los ramilleros Las banderas Todo Trabajar un poquito En todo Hasta hoy Y ahora A disfrutar Hoy es de ese estrés Hoy es de ese estrés Hoy la verdad Es así Y entre las bailarinas O sea Practicar mucho El candome Eso es lo que tratamos más No tanta coro Ni nada Por lo menos Este año Va a ser así El candome Que no se pierda El candome Exactamente Tendría que ser un lema Porque lo hemos escuchado Entre ayer y ahí bastante Soy muy hincha De verdad De verdad Te digo Soy muy hincha De las coreografías Me encantan Me encantan Pero sí es cierto eso Que se está como perdiendo Un poquito Y está bueno ver El candome Las caderas Ahí con el candome Con el palero Va por las caderas Y el candome Exactamente Felicitaciones Muchas gracias Muchos éxitos Igual Gracias Aquí me encuentro Con una señora Mamá vieja De Escuela de Candome Integración Señora María Una amiga de la casa Porque es la señora madre De nuestro compañero Y colega argentino Manuel Altamiranda Que en este momento Está transmitiendo en vivo Con nosotros Así que le estamos Haciendo la nota A su mamá ¿Cómo está viviendo Una prueba de misión más? Una más Para luchar por el carnaval Muchos nervios Y falta gente Que me faltó gente Pero todo tiene solución Todo tiene solución Y le deseamos Muchas felicidades A todos La comparsa La comparsa Y a la gente de Argentina Le mando besos Y abrazos Un fuerte abrazo Y apretón a mi hijo Muchas gracias Y mucho éxito Gracias Muchas gracias Seguimos aquí trabajando Y disfrutando De Cantome Puro Aquí en la llamada La admisión Con un bailarín histórico Ya porque estás Por todos lados José Lodos Altos Muchísimos años De carnaval Y hoy por hoy Agradecer Que estoy apoyando La comparsa De mi barrio La vía La vía Con mucha satisfacción Está muy bien armada Y esperemos Poder entrar a la llamada Perfecto Porque siempre uno Apuesta del puente Pantanoso Hasta afuera Y justamente Tener una comparsa En el barrio Hay que defender La camiseta La estás defendiendo Muy bien Con mucha garra La verdad Mucha garra Muchas gracias Bueno aquí No puede faltarme Nunca En una prueba De admisión Que espero Que me falte En el próximo año Porque no La tengan que dar Ojalá Que no tengamos La pareja Gramilla Característica De la fuerza Candombera Miriam Y Julia A ver mis amores ¿Cómo están viviendo Una nueva fuerza? La verdad Una nueva prueba Bueno como siempre Tenés los mismos nervios De todos los años Eso Eso no lo podés evitar Y bueno Vamos a dejar Todo lo que podamos Y que le guste el jurado Que es lo principal La idea es esa Plasmar En 20 minutos En 400 metros El trabajo De 6-7 meses Y bueno Superar Los nervios iniciales Por un tema Administrativo Pero estamos todos adentro Los 70 integrantes Vamos a dejar Desde el primero Al último Dejar todo en eso Este año Un año difícil Complicado Se nos fue el negro Y bueno Es para él también Se nos fue un compañero Desgraciadamente Y esto es todo para él Que fue un integrante más De la comparsa El fundador 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 Hace 15 años Se les ocurrió Juntarse con unos amigos Y bueno No pudo estar 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 está Estar arriba Estar arriba Y nos va a dar Toda la fuerza Que él sabe darnos Esa es la idea Esa es la idea Vamos a dejar En esos 20 minutos No solo para él Para nosotros mismos Los integrantes Los suplentes Para la gente Para el barrio La familia Y bueno Más que nada Trabajar por esos 20 minutos Que el jurado pueda ver Lo que estamos haciendo Y lo que queremos dejar Es la identidad Que siempre Pregona Popeye Las raíces Y todo lo demás Y ya no se están llamando Con toda esa energía Un éxito tremendo Bueno Muchísimas gracias Éxito para la fuerza Muchas gracias Bueno Y aquí Desde el Prado Aún ya terminado Esta primera jornada De admisión Me voy a dar el gusto De presentar A Luana Santander Que no es ni nada más Ni nada menos La hija de Andrea Piturra García Que están compartiendo hoy Cuerpo de baile Con los Gaspichoneras De Rosario ¿Verdad? Bueno Luana ¿Cómo es desfilar? Desfilar con tu mamá Ser tan jovencita Contanos un poquito Yo es que sé Emocionante Estás emocionada ¿Cómo te sentís hoy? Nerviosa no Para nada Bien Estás segura Con confianza Bien Te sentís con confianza Porque por lo general Uno se siente nervioso Estás segura ¿Y cómo ves al resto del grupo? ¿Eh? ¿Cómo ves al resto del grupo? Bastante unidas La verdad Que son muy buenas chicas Muy buenas compañeras Bien Bueno Entonces con toda esa energía Con toda tu juventud y tu alegría Mucho éxito y felicitaciones Gracias Igualmente Esta segunda jornada de misión Nos trae a Maldon Y desde Maldonado Por supuesto Me encuentro con su bailarín ¿Coreógrafo también? No, no Bailarín Solo Bailarín Bueno Solo Bailarín Luis Díaz ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo se prepararon para hoy? Espectacular Con mucha confianza Mucha fe Venimos 10 puntos La verdad que Notable esto ¿Y cómo te sentís frente a tu cuerda y tu compañera? Espectacular La verdad que Buena química Mucha conexión Mucha química Estoy como en mi casa En familia Es un gusto Es un gusto ¿Y cómo has visto desde ayer hasta hoy? Que te vi ayer también por acá ¿Cómo has visto la competencia? ¿Cómo se ve Maldon De frente a la competencia? Yo creo que estamos bien parados Bien parados Muy bien parados Digo, esto es quizás un poco a suerte ¿Verdad? Un poco Porque hay detalles que uno no los puede medir Pero venimos con mucha confianza Hemos trabajado bastante Y bueno A poner todo en la cancha Va a salir Va a salir Un éxito y felicitaciones Gracias Bueno, arriba Arriba Buenas tardes para todos Aquí estamos dando comienzo A una nueva jornada De llamada de misión Un poquito más nublado Pero igual está lindo Acompañada por comparsa la lulonga La señora Mariela Cruz De la familia lulonga ¿Verdad? Buenas tardes ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes ¿Cómo estás? ¿Está viviendo esta llamada? Y bueno, estamos otra vez Los nervios siempre Esto, por más que año a año Vengamos No cambia el nerviosismo Pero bueno, con actitud Y con muchas ganas de disfrutar Muy bien Y la familia en sí Porque es una comparsa familiar Sí Vale aclarar que representa un barrio ¿Cómo lo está asistiendo el barrio? La familia Bueno, Marvín Norte nos apoya Porque somos todos del barrio Marvín Norte O mayoría de los compañeros Y la familia, bueno Siempre dando para adelante Porque esto es una lucha Es un sacrificio bárbaro Sacar una comparsa a la calle Pero con muchas ganas y actitud Como siempre Muy bien Felicitaciones y mucho éxito Muchas gracias a ustedes Que pasen bien Gracias, gracias Y para no ser menos en esta llamada Llamada de admisión Un gran bailarín Maxi Eijo, amigo de la casa Maxi, ¿cómo está esta llamada? De nuevo Es nuevo todo, ¿verdad? Primero, muchas gracias por el halago Y por siempre estar con nosotros Bueno, una comparsa que la sacamos Entre todos, como dice Calema Todo unido Tenemos la coach Bettina Rocha José Jiménez, jefe de cuerda Y un grupo espectacular, ¿viste? Muy lindo Todos ayudamos Todos colaboramos Las mesas, la comida Esta prueba la vamos a dedicar a Cheribí Que falleció en un ensayo Estamos todos muy emocionados Y va a estar todo Va a conseguir mayor sentimiento Doble sentimiento Pero creo que va a ir bien Claro que sí Te felicito Y felicito a la comparsa Porque la veo muy bien Muchas gracias por todo Gracias a ustedes Felicitaciones y éxitos Aquí me encuentro con una belleza candombera Porque esto es inevitable decirlo La señora Michelle Silva Coordinadora coreógrafa de Mandinga Michelle, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Un placer realmente Viviendo una fiesta Una fiesta candombera ¿Cómo es trabajar con Mandinga? Trabajar con Mandinga Es como trabajar con una familia He tenido unos resultados hermosísimos Aparte de la unión Compañerismo Todo lo que uno quiere encontrar En una comparsa Se encuentra en Mandinga Y los ves bien preparados para hoy Ya estábamos pronto La semana pasada Muy bien Esta es la actitud A disfrutar y a dar un lindo espectáculo Muchas gracias Muchas gracias Éxitos Gracias, gracias Ya me veis ya Continuamos aquí Con Nelly Mendoza Mamá vieja de Pulpo y Raya Que se han venido desde Mercedes Para dar la prueba de misión Aquí en Montevideo ¿Cómo te sentís? Ah, contentísima Feliz Estamos esperando a ver Si Dios quiere Si logramos Pizar y la de flores ¿Es una meta para ustedes Pizar y la de flores El florero? Ah, no va a ser Sí Sí Las cosas Son locas Venimos con todas las ganas Se los ves muy bien preparados Se los ves con buena onda Ah, sí Siempre estuvimos así Y acá venimos también El doble El doble ¿El sacrificio valió la pena? Ah, sí Nos va a valer la pena Vale la pena Sí Estamos todos contentos Esperando Tener algo Lograr algo Van a tener Con mucho éxito Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Me acompaño en este momento Tres años Tres años ¿Por qué eligió ese rol? Porque me gusta Me gusta bailar Me gusta el gandome Y ya estaba media grande Para salir Pero lo importante es disfrutarlo No importa de nada No importa de nada Ni el rol Muy bien Mucho éxito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Bueno, aquí seguimos En esta tarde hermosa Muy bien acompañada Puedo decirlo El señor Raimundo Candelario Sánchez Coordinador y coreógrafo De Coparsa Macondo Macondo, sí Bien reciente ¿Verdad? Sí, bien Sí, sí ¿Y cómo lo formaste? ¿Cómo lo trabajaste? Bueno Como es una comparsa Que es de amigos Que hicimos Que hicimos hacer las cosas Como amigos Las bailarinas Los estandates Los trofeos Las bailarinas Las mamavías Los gramilleros Los escoberos Y los tambores Ese tipo de formas ¿Y cómo trabajaste la coreografía? Bueno, no puedo Es una coreografía Básica solamente Porque viste Que acá en la prueba de misión No puedes hacer Las exigencias son Una exigencia Solo quieren viste Que la Ellos se van a fijar más En lo que es la visión global En la formación de la comparsa Sobre todo Cómo van los trofeos Cómo van los Los personajes típicos Y que la comparsa vaya compacta Eso es lo que El curado se va más Ficar ¿Y en eso trabajaste A 100%? Yo trabajé más En base a eso Trabajé más Con el cuerpo de baile Que es lo que más Me Te tocaba a ti Lo que me tocaba a mí Y fue una coreografía básica Básica Solamente Vamos a hacer una coreografía Solamente a la hora de salir Y ya después Que agarramos la calle Y ya es Todo A todo candombe A todo ritmo O sea es alucirse Claro Bien gozadito Para que la gente ¿Has estudiado a los demás Bueno no importa Lo bueno es cómo se ven ustedes Y cómo se sienten ustedes Sí y obvio Tenemos muchas ganas De sobrepasarnos ¿No? A nosotros mismos Más que a lo demás La barrera es con nosotros Afuera nos miramos a nosotros mismos Y sobrepasar Lo que fue el año pasado Fueron cambiados Generaron Ciertas El diálogo Realidad artísticamente A cualquiera Que represente Un colectivo artístico Yo creo que le genera Más dudas Soluciones Es mi opinión Se pide el ámbito Se brinda el ámbito Cuando se da esa discusión Yo digo Bueno Que se discute acá En el colectivo ¿No? Es una vedette Es una vedette Ganó la mayoría Es una vedette Es una vedette Y se acabó ¿Me entiendes? Y es así Este Pero quedó claro O sea Si es un ámbito representativo Donde van todos A preguntar Y dentro de esa cuestión Empiezan a debatirse Y el reglamento dice Claro Que es una vedette No hay nada para discutir Es una vedette ¿Viste? Yo creo que tampoco No hubo ningún cambio O sea Si vos tenías dos vedettes Y bueno Cambiás una vedette Y ponéla en el cuerpo de baile ¿Qué sé yo? ¿Viste? Y hubo algunos También algunos problemas Dentro de la prueba Desde el más sencillo Como ser El respeto A la comparsa Que está por salir Que empieza a tocar Y a empastarse Con el amarillo Y que la comparsa Que está atrás Empieza a tocar Porque yo Te he visto correr Para pedirles Que te calles Sí Que también Me asumbra Que ya ha pasado Dos años esto Sigue pasando Que siga pasando Y siga pasando Con directores Que ya nos conocemos Y ya saben Que lo primero Que tenemos que Generar es el respeto De la comparsa Que está adelante Ya lo he visto Y bueno No puedo Y a ver Es tu rol ¿Viste? O sea Ser cacique Ser cacique Para todo No es ser cacique Para sacar una comparsa Ser cacique Para dosificar A la barra ¿Viste? Ya antes de salir Tienen que salir Está bueno Pero también Ahí es donde Pasa ¿No? ¿Por qué también Uno? Y ahí No es demagogia Por eso digo Es como Uno le tramite A todo un colectivo Que capaz Que ese director No se lo pudo expresar Por diferencia No sé ¿Por qué? Sí Porque a veces También hay que ponerse En la carga del director Que está en 25.000 cosas Y capaz que el colectivo No le dijo Muchachos Miren que acá Está todo muteado Hasta que tengamos la amarilla ¿No? Hay un jefe de cuerda también Además Bueno Pero está Entonces uno Lo que trata justamente De ir a correr Y decir Está listo ¿Viste? Es que contamina Los que estamos ahí Sabemos que contamina Entonces Nada No está bueno Y hubo otros problemas Un poquito más graves De repente O más complicados De solucionar ¿Cómo te moves Con diplomacia Para solucionar eso En el momento Ahí En caliente? Trato de ser diplomático Trato de ser mente fría Y Yo creo que El acierto más grande Que hemos tenido En estos dos ámbitos De gestión Es Vincularnos E incluir En este caso Avedores de la UDECA Y de la ECO Entonces cuando vienen Las gravas Se solucionan con ellos ¿No? O sea Yo no voy a tomar Ninguna resolución Sin antes hablarlo con ellos Y en el momento Tomo la resolución Que hubo gravas Hubieron gravas Este Y de esa manera Es como estamos trabajando Y de esa manera Es lo que tratamos También Que Que no No es una cuestión De verticalidad ¿Viste? Bueno Que se cumple el reglamento Si Si yo cumple el reglamento Hay un montón de comparsas Que no O sea que de verdad Que van y no Este Y que no pueden participar Capaz Nosotros lo que tratamos De generar En esos ámbitos Es justamente Es justamente empezar Bueno Bueno Ya salió Vestidos de la harina Y eso me parece Que son ámbitos También de No es tipo Dejala que pase Y después la multamos Y queda afuera No ¿Por qué? ¿Viste? O sea Yo estoy para cumplir El reglamento Pero también estoy Para que esos colectivos Salgan a luz O sea Yo no No me gusta Ponerme ¿Viste? La gorra Porque si Yo cumplo el reglamento Ok Pero bueno Pero vamos a discutirlo Entre todos ¿Viste? Y eso ¿Qué sé yo? Me parece que lo que estás hablando Me parece que fue lo que pasó Este año con integración Por ejemplo Este Que después la comparsa Que vino atrás Ahí sí ¿Viste? Tuve tres componentes Que me faltaron El respeto mal Este Y uno También En la cuestión Del respeto Uno se puede estar Emparado de inmultar A una comparsa Si le faltan El respeto Bueno Eso sí Trato Trato de no Este Pero bueno Pero todo tiene un límite Este Porque yo a esa comparsa No le estaba diciendo Este Vení, adelantate ¿No? Sino Desfilar Habrá que tenés que desfilar No, pero yo cierro ¿No? Vos vas a desfilar 17.50 Como estabas marcado ¿No? Y si Nosotros tomamos una resolución Que integración Cierra Por algo la tomamos Ahora A esa comparsa No le afectó en nada 17.50 Era su hora De De salida Y tenía que estar 17.50 En ningún lado decía Que esa comparsa Tenía que cerrar el evento ¿Se entiende? Bueno Entonces yo tengo A dos personas Que lo que hacen Es faltarme el respeto De una manera criminal Y yo me la guardo No noto nada Después No sé si pasó No pasó De verdad Ni me acuerdo Si pasó No pasó Bueno No pasó No pasó Tranquilo No pasó No Pero es una cuestión Tranquilo Me hubiese encantado Que esa comparsa Hubiese pasado Porque yo quiero Que pasen todas Y que ahí se refleje El arte Pero no O sea Las personas No están para cuestionar Por algo Pusimos Pidieron un coordinador Tenemos un coordinador Yo hablo con un coordinador No hablo con cada patita De la comparsa Claro Cada uno tiene que estar En su rol Y concentrado en su rol Entonces yo hablo Y después llamo a la directora Y le digo A ver Te está pasando esto Si no salí Vas a quedar desvalificada No, no Bueno No, pero Estos muchachos La están complicando Y no sé por qué La están complicando ¿Viste? Y Reitero No me gusta Que me falten el respeto Porque yo no se lo falto A nadie el respeto Este Y si se lo falto Este No tengo ningún problema Echar cuatro partos De marcha atrás Y decir Perdoname Porque me subí ¿Qué? Pero falta el respeto No, ¿por qué? Es lo esencial En la Me parece que En un ámbito de convivencia Y en un ámbito Me parece que En estos ámbitos Donde lo que está pasando También mucho nerviosismo Ahora Las decisiones La toma Quien habla No las toma Los componentes Si no quieren salir Que no salgan Bueno Y vos por ejemplo Si un poco Estoy de acuerdo contigo Porque No sé si todo el mundo Está atento Pero los que Estamos más En el tema De la comunicación Y observando O sea Lo que tú comentás Yo lo vi en frente A mis ojos Ajá Este Y después se lo comenté sol Lo que quería consultarte Era Por ejemplo Vos sentís Cuando hay un conflicto Por más que la comparsa Esté respetando El reglamento ¿Sentís que es algo Personal contigo? No Creí que no ¿Nunca te pasó En este tiempo de trabajo? No me lo Yo no me lo puedo tomar Como algo personal Si, si no te lo tenés que ir Este No, no Porque si a ver No se lo puede tomar él Pero de repente La comparsa Sí lo tomó Como algo personal ¿La comparsa lo tomó? No, no sé Bueno, yo tampoco Yo creo que no A ver Si yo lo que estoy diciéndole Es a comparsa A ver Tu hora de salida Es tal ¿No? Le muestro la planilla No, pero yo cierro No, pero tu hora de salida Es tal Fijate Te quedan 8 minutos Tranquila Yo te apuro Pero tenés que salir a esa hora Es una decisión de esa comparsa Es una decisión mía Si quieres salir o no Ahora ¿Quién está ahí Generando el bache? O sea Generando la no participación de eso Es una decisión de la comparsa Claro Este Y a ver Y lo que digo En realidad Los que generan el conflicto Son personas que Que tienen nada que ver O sea No pueden determinar Y que esa comparsa Salga Desconfigurada ¿Viste? Porque capaz que estaba totalmente Concentrada Decir No, yo no salgo Y tiro las banderas Y me cojo las banderas Bueno, si no quieres salir No salga Ahora Tu hora de salida Es el 50 No sabía Un minuto No se nos pasa Ustedes están ahí Un minuto No se nos corre El evento Entonces, bueno Si no quieres salir Es decisión personal De cada uno Las reglas son esas ¿Qué vamos a hacer? Si no se puede dejar Conforme al 100% Y yo no puedo andar comunicando Todo lo que está pasando ahí Tampoco Si la decisión Con integración Fue una cuestión Que se resolvió Con los veedores En este caso De las dos asociaciones Y bueno Después Que esa comparsa Quedó descalificada Porque le faltaba componente Y ya no Sí Pero a ver Comparsa Que le faltan componente Van a desfilar Últimas igual Pero van a desfilar Yo no puedo decirle A un colectivo De 70 personas Porque te falte uno No vas a desfilar No falta respeto A los 69 que fueron Porque uno faltó Y eso es lo que No está En realidad El que quiera matar Esa que faltó Pero es un problema Interno de la comparsa No un problema mío Lógico Y consideras Que esas disconformidades Que se generan siempre Esas rispideces Entre las comparsas Y con ustedes Son Solo hacia la intendencia Hacia cada asociación Son por la rivalidad O por la competencia ¿Qué las genera? Porque de repente En el diario Son divinos Pero yo ese día Yo creo que es El arte en sí mismo Cada uno respeta Y está convencido De que lo que está haciendo Es lo mejor Y es así Y eso genera Tensiones Genera un montón de cosas Y lo más fácil Es pegarle En este caso A la institución Que es la intendencia Montevideo Y hay que darle A la institución Igualmente volaron Palos para todos lados Bueno, no sé De verdad Yo no trato No soy un tipo De redes sociales No me gustan Redes sociales Considero que Es una herramienta Maravillosa Pero Pero también Como es una herramienta Maravillosa Es una herramienta Que tiene Todo para Peligrosa Sí, para que te falten El respeto constantemente Cualquiera opina Cualquiera Opina Cualquiera Marca la agenda Cualquiera Genera el contenido Cualquiera miente Entonces cualquiera Que miente Porque no sé cuánto Y van todos por ahí Y después Qué sé yo Yo siempre digo lo mismo Si querés la data Venía la fuente Y capaz que te convencés De que Después toma tu decisión Pero no porque alguien dijo No sé qué Y me parece que Lo que está pasando Un poco con el público Candombero Es eso Hay como una incidencia Muy potente Con las redes Y que las redes No es la verdad No, no Reitero Me parece que a veces Como también se le falta Un poco el respeto A los compañeros Que están representando A esos colectivos Pero bueno A ver Un ámbito de gestión Tiene una parte negativa Que es eso O sea No vas a conformar a nadie Y el palo El primer palo Te va a venir para vos Siempre Yo A mí siempre me gusta Generar un antecedente Y después el antecedente Evaluarlo Bueno ¿Qué pasó con esto? ¿Fue bueno? No fue bueno ¿Fue malo? No fue malo O sea Genera un foda ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la debilidad? Listo Ahí es donde va el acierto Yo creo que Reitero Creo que hemos mejorado mucho Y hemos trabajado mucho Para el público Candombero Hasta que esto También tiene un proceso Que bueno Que se va a estancar Porque no hay más Cambio para hacer ¿No? Y no me gusta a veces Tampoco la palabra cambio Es este Mejora Es mejora ¿Viste? Porque cambio es como Una cuestión como ¿Viste? De cambiar la raíz Sí Y yo lo que me parece Es que las cosas no se cambian Las cosas se mejoran Las cosas están ahí Porque están ahí Y todo tiene que sufrir Una mejora Pero no El cambio es Es una palabra mía Ahí se ¿Puedes cambiar para bien? ¿O puedes cambiar para mal? Sí Me da raíz Mejorar Siempre para bien Totalmente Y ya un poco de cara Ya pensando En las llamadas Del 2018 Llamadas que van a ser diferentes Porque tenemos Comparsas del interior Comparsas que nunca pisaron Islas de Flores ¿Cómo considerás vos Que van a ser Esas llamadas? ¿O qué esperan ustedes De esas llamadas 2018? Yo A ver Nosotros Nos dedicamos a una cuestión Que es la organización De ese evento Y yo De verdad Siempre lo que quiero Es que El ámbito de seguridad Este Acotejado Y que todo el mundo Disfrute Después hay otro componente Que no depende de nosotros Sino que es del arte En sí mismo Este Y soy Recontra optimista Yo creo que Todo Evoluciona Este Cada uno ¿No? Año a año De la llamada Se va llevando Como una cosita Y dice Pá Qué bueno esto Que no Este No me genero expectativas Porque a veces El generarse expectativas Este Puede ser frustrante Voy a las certezas Este Y dentro del ámbito Que uno genera Este Las certezas Es que todo funciona Si todo funciona Lo demás Es un componente más Este Y la verdad Que soy optimista Yo creo que Que nada Que las que ya están Clasificadas Son buenas Y que este nivel Que vino Es un nivel Muy parejo ¿No? Porque fue un nivel Muy parejo Sí No hay ninguna Que digas Pá ¿No? Este Que despegue Que tiene No sé Como mi impresión Y es una cosa Totalmente subjetiva Reitero Porque la veo ahí Este Este Pero bueno Tienen ¿Cuánto nos quedan? Como cuatro meses Para seguir Esforzándose Acoplarse ¿No? Y empastar Tres Yo octubre ya no lo contaría Casi Pero hay compasas que están ¿No? Que tienen Que se sienten Y se sienten fuertes ¿No? Que se sienten ahí A eso iba yo A Gerardo Espectador Sí Como espectador ¿Cómo ves Al Candombe A la cultura Candombe Hoy? Bueno Creo que es una cultura Que va Es exponencial ¿No? Pero El hecho Que sea exponencial No significa Que sea Ase de calidad Yo puedo tener 150 comparsas Pero bueno Este Ahí Es donde empieza A ver Que tenemos Un montón De público Tocador Pero bueno Hay otras comparsas Que tienen mayores tocadores O mejores tocadores ¿No? Este Es fácil decir Pal acá Pal acá Pal acá Dale Colgátelo Y no te corras ¿No? Este Yo creo que Estamos en un muy buen momento De Candombe Y reitero Esta cuestión De la inclusión A nivel nacional Y yo vine al Candombe A nivel Este Cultura Cultura y montevillana Este Yo creo que Lo va a generar Como más raíces Más identidad Y más profesionalismo Este Porque lo ves Lo sentís En la salida Lo sentís Hay comparsas Que es lo que te digo No puede estar Una comparsa Un colectivo Más de tres minutos Esperando a que empaste Ya tiene que venir Desde el ensayo Tres minutos Y todavía no recuérdelo ¿No? Y te costó empastar Es como raro ¿Viste? Este La visión De Gerardo Espectador ¿Es la misma Que la de Gerardo Organizador? ¿O hay otros puntos? Yo creo que sí A ver A mí Me conmueve O no me conmueve El Candombe Tiene eso ¿No? O te vibra O no te vibra Y es Este Desde sus raíces Así como Se generaban Las llamadas Y por qué Se generaban Esas llamadas Este A mí me pasa En lo personal A mí o me conmueve Este ¿No? A nivel de energía O no me conmueve Pasó una comparsa Listo Linda ¿No? Y ahora que sí Wow Esa cosa Como digo Como compacta Como ¿Viste? Que sentís Y eso se siente Y eso Me parece que Estamos Todo el mundo Que le gusta El Candombe Me parece que Estamos todos De acuerdo ¿No? Que esas cosas Se siente Se siente Otra energía Y hay otras Que no las sentís Esa Y hay comparsa Que pasan Pasó No generaron Ninguna emoción Ningún sentimiento Totalmente Yo creo que A ver Es un evento Que Cualquier evento Clasificatorio ¿No? Siempre Vamos a tener Gente Este Que van a estar En contra Y las que están En contra Son las que no entran Generalmente Entonces bueno ¿Qué vamos a hacer? No No A veces hay cosas Que uno tampoco Puedes Buscarle la lógica Por qué pasó Qué no pasó Este No es una cuestión Que yo me quiera Lavar las manos Pero de verdad Yo donde estoy Todo el mundo me ve Soy una persona Pública Todo el mundo sabe Donde estoy No juzgo Capaz que también Es parte De estar ahí Para que todo el mundo Entienda Que no Que no hay incidencia De nada ¿No? Que Gerardo Reyes No tiene incidencia De nada Yo no puntúo Yo organizo Y después está En cada uno En el arte De lo que tiene que pasar Y el cambio De jurado ¿Notás que favoreció A mejorar La calidad La elección De las comparsas? A ver Reitero Yo no miro La parte artística Por donde estoy Yo creo que Esa es una evaluación Que hay que hacer Con las asociaciones Este Porque tampoco Yo después No soy analista ¿Viste? No me gusta Esa cuestión De Vamos Mira como Lo que puntúo Este para acá Y el otro para allá ¿Viste? Esa cuestión ¿Viste? Sí, sí Ese análisis De sistema Es el tema Que pasa En todo el público Carnavalero Nosotros somos Todos analistas De puntaje Y primero Me comparó Esta con la otra Esta me ganó Y acá ¿Qué sé yo? Yo de verdad No me puedo Yo siempre digo Yo jamás podría Juzgar ¿No? Uno puede saber Mucho De algo Pero yo Yo no me siento Capacitado Para juzgar ¿Sabes? Porque no me acuerdo Lo que pasó Adelante Cómo fue Conceptualmente ¿Se entiende Lo que digo? Y qué sé yo Y después O sea Para mí lo más importante Que este jurado Fue sugerido Por las dos asociaciones Qué sé yo Lo discutimos Lo sentamos en la mesa Se ve Eso es lo más paradójico Porque son las asociaciones Las que se están quejando Y bueno Qué sé yo Eso es lo más paradójico Porque se quejan De lo que ellos mismos Eligieron Y bueno Pero eso nos demuestra Una realidad Que a veces Este Que es el candombero Como digo yo ¿No? ¿Qué es el candombero? A ver ¿Qué es el candombero? Pero eso lo pregunto yo Yo me considero Una persona candombera Pero ser candombero No significa sacar Una comparsa Como te lo digo Ser carnavalero No significa sacar Un conjunto carnaval ¿Y qué me va a decir Que yo no soy carnavalero Cuando estuve Quince años En un escenario? ¿Me entendés? ¿Quién es ser carnavalero? Vos no sos candombera Y capaz que no sacaste Una comparsa Pero o sea Es una cosa Como muy subjetiva Que es candombero Y que no es candombero ¿Qué es esto? Y me parece Que es una cuestión Como muy sectaria No cabe No va No cabe ¿Viste? Te gusta o no te gusta Y ya está Llega o no te llega Este Pero no Eso se sacan Dombero Y vos sabés Lo que cuesta Y sí La verdad que Me imagino Lo que cuesta Sacar una comparsa Pero es una elección Personal de esa persona No es una elección De Gerardo Reyes Es una elección Que una persona Que por alguna cuestión Tuvo la necesidad En su vida O la emoción En su vida De sacar una comparsa Y bueno Y hoy No es la palabra correcta Pero la que me está saliendo Ahora Paga ¿No? Fruto De una decisión personal Para bien O para mal ¿No? Le fue bien Disfrutará Le fue mal Llorará Pero es una decisión De esa persona Que decidió Tomar En su espalda Un colectivo En este caso De fin de semana De 70 personas Y después Si pasó la llamada De 150 Ahora ¿Sabés lo que cuesta? Y sí cuesta muchísimo Yo no tomo Por una cuestión personal Jamás me imaginaría Yo sacando una comparsa Porque no tengo La capacidad Y de ahí es donde viene Mi respeto Hacia esos directores No tengo la capacidad No tengo la capacidad Ahora En caso de generarlo Yo tampoco le voy a trasladar El problema al otro Fue una decisión mía ¿Por qué sacaste Una comparsa? Yo te pregunté a vos No, lo saqué yo Porque quise Por algo la quise sacar Y bueno Buscar identidad en el barrio Buscar esto Buscar lo otro Y está Y todo O sea Uno No genera artísticamente Este Un ámbito Artístico Y yo y gano ¿Viste? Todo tiene un proceso A ver A la clara está Vamos a Trasladémoslo Al tema futbolero Hoy estamos Fetejando Que somos los segundos En una eliminatoria Cuando tuvimos años Llorando Y bueno ¿Qué pasó? Está claro que un proceso De un colectivo ¿No? Es lo que pasa Y tengo mis raíces Y la voy a defender Toda mi vida Artísticamente Porque yo vengo De una murga Que nació De un barrio De una raíz Donde yo Llegué en un momento Donde la bola Estaba de arriba Que es la contrafarsa Y el proceso Constructivo Identidad Identitario Que tiene esa murga No se lo saca nadie Y esa murga Ganaba Porque tenía Identidad dentro Porque tenía Mucho trabajo ¿Está bien? Entonces ¿Qué voy a hacer? Eso no me lo va a sacar Pero no me lo puede sacar nadie Ahora La decisión Reitero De sacar una comparsa No es Gerardo Reyes Es la persona De ese director Y bueno ¿Qué voy a hacer? ¿No? Las reglas son esas Te gusta O no te gusta Hay otras que trabajan más Otras que trabajan menos Otras que invierten más Otras que invierten menos Y apuestan más Y pasaron Y pasaron Y capaz que hay otras Que apuestan más Económicamente Y apuestan a otra Y capaz que quedan afuera Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Es como el debate De si se está perdiendo La raíz candombera Al lado del marketing Puede ser Yo creo que Igual Todos nosotros Nos asombramos De la prolijidad ¿No? Y eso lo disfrutamos Yo creo que lo que no se puede Perder es eso ¿No? Porque a veces Nos salgan de las raíces Las raíces Las raíces Y yo Soy el primero Que respeta las raíces Pero siempre Las raíces es una cosa Y la evolución es otra No perdiendo las raíces Yo creo que Todo tiene que ir Tiene que haber Una evolución Sin perder la raíz Algunos candomberos Es difícil Esa evolución Bueno Viste Pero No sé Después a la prueba Está que el jurado Después ven algunas cosas Y dice No Y les gustan Otras cuestiones Como te gusta a vos Por algo Te se usa una compasión Y decís Pá Qué linda Que está esa comparsa ¿No? Porque había un colectivo Que estaba En sentido fuego ¿Viste? De todo Había una armonía Vos Es una armonía estética Una armonía Este Que no es solamente la estética Es la estética Y el toque ¿No? Y la ves La percibís La sentís Este Y eso se transmite Está bueno también Estar a ese del otro lado También ¿No? Y ver qué es lo que pasa Con las otras comparsas Pero el hecho de ver Pá Pero me ganó esta Pero me ganó la otra Qué sé yo Es Es brava A veces es masoquismo Es brava Es brava A veces es masoquismo No es fácil ser director Yo sé que no es fácil ser director No, tampoco es fácil estar en tu posición Bueno, pero a ver Para mí es un Un lindo desafío Porque Porque me siento útil ¿Viste? Porque me siento útil Porque me siento que estoy trabajando Por lo que tengo que trabajar Este Porque Esto Yo no estoy en un cargo Por una cuestión económica Estoy en un cargo Por una cuestión De que uno se siente que Eso Que es útil Que puede generar Este Un montón de mejoras Este Para una barra Este Que la está reclamando Y que estamos trabajando en ellas Reitero Como todo Llega un tope Que hasta ahí Vamos a poder ir Y entre todos Tenemos que seguir trabajando Para seguir mejorando Pero Pero nada Eso O sea que Tu mensaje Digamos Para redondear Es seguir trabajando En el colectivo Y evolucionar Sin perder la raíz Por favor Urgente Eso es el eje fundamental Y yo no El hecho de a veces Viste Nos ponemos a ver Si Desfilamos con esto O no desfilamos con otro ¿No? Van campeones No van campeones Van ¿No? Este Un periodista el otro día Me dijo ¿Pero viste la ropa Que venía a ella? Sí Sí Me dice ¿Qué dice el reglamento? Vestimenta casual Me dice ¿Eso es una vestimenta casual? Yo creo que sí ¿Por qué no? ¿Qué es para vos Una vestimenta casual? O sea Hilarla a ese punto De fineza Sí Viste O sea A ver Hilarla a ese punto De fineza Bueno Pero está bien Pero a ver Pero yo lo que no quiero Es llegar a un reglamento Que diga Bueno Todo dominó Bárbaro Para mí lo más fácil Es decir Bueno Dominó ¿Eh? Cosos Pa 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 Bárbaro ¿Y qué le hago? Gastar a 48 Comparsa Como el otro día Un vestuario Que todavía no sabés Si va a pasar ¿No? ¿Y qué hace con el vestuario Las que no quedan? ¿No? Yo pienso en ese colectivo Pienso en lo que va a pasar Con esa plata Y después Si vos pasás Esa prueba ¿No? Con ese vestuario Ya quedaste estancado Con un vestuario ¿Se entiende lo que digo? No hay una capacidad De evolucionar Que decir Capaz que en esos tres meses Decís Si te ocurre Y decir La propuesta Que van a presentar Es otra No si el dominó Lo ponemos no sé qué Generamos el dominó Con otro No No sé Me imagino artísticamente Si va No ¿Ya quedaste acotado con eso? A mí de verdad Es como acotar Segmentar Una cuestión Que Que esto es Es claro Acá hay que desfilar Están todas prolijas Todas están prolijas Cada una más que otra O sea Porque ves un ámbito de inversión Pero bueno Acá lo que se premia Es otra cuestión Claro Nada más Qué demás Genial Gerardo ¿No te quitamos más tiempo? No Te agradecemos Me gustaría a veces No No participar De tantas instancias De televisión Porque a veces Aunque Capaz que no parezca Pero soy bastante Introvertido Pero sí como para aclarar las cosas ¿Viste? Porque no A veces como que se genera ¿Viste? Esa bipolaridad Escuchar Las comparsas Escuchar los colectivos Y escuchar también La parte de la organización Es Es otra voz Dentro de lo Y yo creo que a veces Y yo creo que a veces Viste también como que Nada Era la fuente Como digo yo Exacto No empezar a generar Falsas expectativas Ni ver qué es lo que pasó ¿No? Ni suplicacias Ni Todo para trabajar Lo podemos cerrar Obvio El que trabaja se equivoca Y el que no hace nada ¿Por qué? Y está Y para mí sería mucho más fácil Dejarla así como está Y seguimos como estamos Y no Y te pongo los funcionarios Y armamos las gradas Y ya está Y que pase lo que pase Y yo no Eso no es candombe tampoco Bueno Primero no es candombe Y no sería una gestión De la persona a quien habla Porque el compromiso Está siempre Entonces Nada Mi máximo respeto Al curio candombero Muchísimas gracias Quiero Este Expresar desde acá Y felicitar A toda la barra Porque la verdad que Yo me siento súper orgulloso Como montevillano Y como uruguayo De ver una fiesta Como la que pasó el otro día Tenemos satisfacciones Para las que entraron Este Llantos capaz Este Para los que no quedaron Es arte Yo en eso no me meto Este Yo gestiono de un lugar Y la competencia Es digna Para Para todos Me siento orgulloso Etero como ciudadano De haber visto Este Y de haber estado Y de haber vivido Agradecer Agradecerle a la vida De haber podido estar Donde estuvimos Y bueno Donde pudimos compartir Un fin de semana Este Candombero Y vino Mi máximo Respeto La llamada La llamada de admisión Bueno Por mi parte Agradecer A los auspiciantes Que siempre nos acompañan Como Vea Vestimenta Etnica Artesanal El colectivo De afroartesanas Uruguayas Clínica Saint Gimnasio Power Dance Heladería La Chicharra Giselle Ormando Dermoestética Pili Shoes Y Salón de Fiestas El Portal Que nunca nos falten Que siempre están allá El filme Y siempre nos acompañan Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Gerardo Nelson Hasta la semana que viene Nos vemos Y nos vemos en el próximo Corazón Candombero TV Hoy cantaré Una canción En la que pueda expresar Lo que yo siento Lo que me hace vibrar Mi identidad También diré De que amo y rigo Y hasta suelo soñar Y algunas noches Yo me he puesto a llorar Recibimos en esta llamada De admisión En la primera jornada A la señorita hermosa De paso Agustín Herrera Beder De Las Panteras de Benuela Las Panteras de Benuela Muy bien ¿Cómo venimos Por eso te va? Con muchas ganas Mucha fuerza Mucho trabajo Un trabajo De muchos meses Que bueno Esperamos poder demostrarlo hoy Poder transmitir Lo que significa Todo esto para nosotros Y bueno Felices Ahora disfrutar Totalmente entregadas ¿Siempre Adelante de la cuerda Has estado? Es mi segundo año Este segundo año De Beder Es mi segundo año Y bueno Feliz 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 Bueno Felicitaciones Muchas gracias Felicito de ese trabajo Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya finalizando Como vos decís De alma Y bueno Y hoy este año Me toca con la esplanada Y bueno Ahora con la camiseta De la esplanada Defendiendo la camiseta Defendiendo la camiseta Vamos por las llamadas 2018 Si Dios quiere Que se nos dé Y bueno Vamos a dejar un lindo espectáculo Que ojalá que les guste a todos ¿No? ¿Y cómo la ves armada ¿Y cómo la ves armada? ¿La esplanada? ¿Bien? Muy linda La verdad que somos todos uno Y nos juntamos Hicimos un buen equipo Todos juntos ¿Has visto algo de ayer Como para perfeccionar Alguna cosita? Vi conversas de ayer Y este Pero tal Nosotros venimos bien Venimos bien Miraron para adentro Muy bien Sí, sí Venimos muy bien Muy bien Sí, sí Mucho éxito Y con todo candompe Dale Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Continuando en esta segunda jornada De admisión Estamos con Carlos Montiel Encargado de La candonga africana Que no viene precisamente De Motovideo ¿Verdad? No Precisamente no Buenas tardes Disculpen Si no Precisamente no Somos de la ciudad De Las Piedras Departamento de Canelones Representando al departamento Canario Muy bien ¿Y cómo se sienten Llegando aquí A pisar la prueba de admisión? Y bueno Para nosotros Es una experiencia nueva Porque nosotros Muchas veces La prueba nuestra Era Durazno Que eran tres lugares Y ahora esta vez En esta nueva apertura De que podemos venir Las comparsas del interior A participar de la prueba De Montevideo Es una Una satisfacción por un lado Y un desafío muy grande Por otro Y se ven bien preparados Para la competencia Bueno Digo Hemos hecho un buen trabajo Durante estos meses Sabemos que esto No es una prueba Fácil Porque hay muchas comparsas Con la experiencia Pero bueno Venimos con todas las ganas Como lo hemos hecho siempre Con mucha humildad Con mucho sacrificio Y con ganas de dar un buen espectáculo Para la gente Y que le gusta el jurado ¿No? Muy bien Felicitaciones Y muchos éxitos Bueno Muchísimas gracias Y hasta la vuelta Gracias Éxito Estoy junto Daiana Prieto Bailarina de La Figari La Figari, sí Daiana ¿Cuántos años de bailarina? En realidad hace 13 años Que no salgo Estamos de casi un debut La última vez tenía 20 años Imagínate Tengo 33 La verdad no se dice Esta parte la editamos ¿Cómo te sentís retornando? Sí Emocionada Estoy contenta Ansiosa Todo ¿Todo junto? Todo Todo ¿Cómo viene La Figari para hoy? Bien Bien Contenta Con muchas ganas La bailarina Mucho unión Toda la comparsa Las bailarinas Representando el barrio Sí Bueno Feliz retorno Y felicidad Gracias Gracias Muchas gracias Aquí me encuentro junto a Mauritania Ruge Con Eddie Silveira Coreógrafo Del cuerpo de baile Y también bailarín ¿Verdad? Sí Bueno, Eddie Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien ¿Cómo te sientes Y cómo trabajaste a las chiquilinas Para esta fechamada? Espectacular La verdad que Un lindo grupo Que costó mucho armarse Tipo que estuvo armado Se desarmó Y tipo ahora volvieron de nuevo La verdad que Viendo bien con las chiquilinas Tipo o sea problemas Como cualquier comparsa Pero bien de bien La verdad es un placer Y tal Espero que Nos vaya re bien Y sigamos adelante ¿Se ve bien Para esta competencia de hoy? Sí Bien de bien La verdad que sí Con mucha fe Y tal Que sea lo que Dios quiera Muchos éxitos y felicitaciones Muchas gracias Buenas llamadas Bueno Aquí seguimos con Mandinga Y ha pedido De mi amigo Liber Desde Estados Unidos Junto a Fernanda Gastesi Para conversar un ratito con ella ¿Cómo es llevar la estrella Llevar el trofeo Ser mujer en ese rol? Bueno Es parte de un grupo Compré un rol En esta instancia Para sumar Y es mi primera vez Así que Tengo una experiencia Para que Esta instancia Sea la que Nos clasifique Que estemos a full En ese caso Bailando Pero bueno Un momento más vivido Una experiencia más Compartida Compartida Esa es la actitud De una mujer Que lleva la camiseta Y la comparto Tal cual Se lleva el primer día Es la segunda vez Que salimos Mandinga es nueva Este Está con todas las pilas Siempre re positiva Y mucho y mucho Muy bien Mucho éxito Y felicitaciones Muchas gracias Saludos a todos los espachos Que están por allá Besos grandes A mis puñados Mi sobrino Los quiero mucho Y Nada Este Hoy Mandinga sale Se goza Y nos ven en Febrero de 2017 2018 Seguro Muy bien Esa es la actitud Gracias Bueno y para que se vea Que el interior Continúa estando representado Aquí en Montevideo Me encuentro con Florencia Reinares BD De Afroca Hola Hoy nos estamos aquí Representando a Durazno Con toda la fuerza Y todas las ganas ¿Cómo están viviendo todos La llamada? ¿Cómo se prepararon? Bueno Mucho ensayo Mucha adrenalina La pasamos bien Y bueno Vinimos a dar lo mejor Vinimos a dar lo mejor ¿Y cómo ves la competencia? Con el resto O no han visto nada Para trabajar hacia dentro Y hemos visto algo Pero tenemos lo nuestro Tenemos y estamos muy bien Muy bien Esa es la actitud Muy bien Con esa actitud Mucho éxito Muy bien Y felicitaciones Muchas gracias Muy amables Buena llamada Gracias Gracias Buena llamada Continuando con la primera jornada En la llamada de misión Estamos con Aguanile Con Gonzalo Perdonemó Gonzalo ¿Cómo estás viviendo esta llamada? Bien acá Dándole mano a la gente de Aguanile Está tranqui Viene bien ¿Los ve bien? ¿Los ve preparados? ¿Con ganas? ¿Con ganas? ¿Cómo lo ves? Me parece genial Que se haya abierto la cancha Para las comparsas del interior Porque somos todos uruguayos Muy bien Excelente Muchos éxitos Gracias Gracias Como no podía faltar En ninguna llamada En ningún lugar Donde haya candombe El gran bailarín José Miguel Fleitas Como coreógrafo Y me imagino que partener ¿Verdad? La candonga africana También de las piedras ¿Verdad? De las piedras Bueno José Miguel ¿Cómo fue tu trabajo Con la muchacha De la candombe? Bueno Primero Conocernos Porque era un grupo nuevo Entonces primero Hay que conocerse Ver este Cómo somos Cada uno Para después Ahí Armar un grupo Y después Bueno Hacer lo que más nos gusta Que es defender Nuestra cultura Que es esto El candombe ¿Y cómo las ves preparadas A las chiquilinas? Bien Bien Con muchos nervios Como tiene que ser esto Si no hay nervios No hay pasión No se siente Pero Las veo seguras Tranquilas Y aparte Hay un grupo Muy unido En donde Las titulares Y las suplentes Hoy todas están vestidas Así que De lado afuera Y de adentro Están todos apoyando La sola causa Que es la candonga Muy bien Felicitaciones José Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias a vos Y bueno Vamos arriba a disfrutar Y seguís con esto Que está muy bueno Lo que estás haciendo Y ojalá Mucha más gente Se prenda Y que se difunda Esto que es nuestra cultura Y así no la perdemos Que del otro lado De la orilla Nos están sacando muchas cosas Bueno Es justamente Estas notas Están yendo para el otro lado De la orilla A través de Radio Argentina Negra Para la comunidad uruguaya Bien, bien Vamos arriba Y ya te voy a tener Por el estudio Bueno, vamos ahí Entonces a que por eso Un ratito Dale Gracias 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 Chao Bueno, aquí desde el barrio Peñarol Llegó MC Mercantonga Y estamos con una belleza Realmente Gracias, gracias Está como que muy nerviosa Feliz, feliz, feliz Karen Borba La Vedette Flamante Vedette Muchas gracias ¿Cómo están viviendo esta llamada? Ay, mirá Estamos Hoy es un día Hoy es un día divino Primero que nada Porque la cultura Es lo primero que tenemos que defender Nuestra cultura Cantomera Y segundo Que me siento de recontra Afortunada Es estar El día del patrimonio Haciendo prueba de misión La verdad Haciendo patrimonio Es que me siento privilegiada Más que nada Demasiado privilegiada Me alegro mucho Todo el éxito Y te felicito Bueno, muchísimas gracias Gracias, cariño Muchas gracias Hasta luego Y bueno Aquí me ven a dar un mujer Lorena Cisnández Flamante Vedette De Mandinga Lorena ¿Cómo estás viviendo esta llamada? Bien Nerviosa Pero está Después de que prenda la luz verde Ya está Se van los nervios Se va todo Se va todo ¿Cómo venís preparada? Bien Desde temprano Desde las 8 de la mañana Que estamos cosiendo Pegando Siendo y viniendo Pero ya estamos bien Ya estamos bien ¿Cómo te sentís Cuando empieza a sonar tu cuerda? La que sabés que estás representando Es como algo que me sube Me sube Y me queda algo en la panza Tipo cuando estás enamorada Una cosa así Bueno, eso Y tal Vas a enamorar de tu cuerda Sí, sin duda Exactamente Bueno, muy bien Muchos éxitos y buenos llamados Muchas gracias Felicitaciones Aquí me encuentro junto A la comparsa Malanque En la prueba de admisión Con Lucía Pintos Que nos va a contar algo diferente Que no hemos visto En estas dos jornadas Saúl Cuéntanos Lucía Bueno Ustedes me preguntaban Si vamos a hacer un cuadro afro Sí, nosotras vamos a bailar Un afro Este Y me preguntaban Por qué Y yo les comentaba Que en realidad Bueno, el candombe Es afro Este Bueno Todas las coreografías Y demás Voy a transmitir ¿Cómo ves a la comparsa Para hoy? Bien, bien 10 puntos 10 puntos Sí Mucho éxito Y de verdad Felicitaciones Dale, muchas gracias Inconvenientes Inconvenientes Amiga, una amiga De familia De hace 20 años Que arrancaron Y bueno Hoy tenemos 20 minutos Un minuto por cada año vivido Y... ¿Qué se puede decir? Estás transmitiendo una energía importante ¿Qué se puede decir? Sí, es muchas emociones juntas Hay muchas cosas que como todas Las agrupaciones pasan Y hay mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucho llanto Muchas alegrías Mucho todo Y es un guiso riquísimo Todo esto Entonces está Con un día espectacular Un sol como el de hoy Que gracias al cielo Que nos ilumina Y nos acompañó Con el clima majestuoso Así que nada Prontos Prontos y felices Ansiosos, felices Y por dar todo Por dar todo Por entregar Me encanta Esta nuestra cultura Nuestra sangre Nuestro candombe Me encantó Me encantó toda la energía que transmitiste Y muchos éxitos Para mi manera Gracias Sol Gracias amor Vos sos el sol Gracias amor Y junto a un amigo de la casa Seguimos en esta llamada misión Matías Bermúdez Maydarín de Zimbabue Buenas tardes Primero que nada Y bueno Gracias Por favor ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís para hoy? Bueno De remotivo Con muchos nervios Y ta ¿Y cómo ves a la comparsa Al grupo? Bien Lo veo con confianza ¿Han visto algo De la jornada de ayer Como para comparar Y eso? Si hemos visto Que vimos mucho Por ejemplo Que los partener Y la bailarina No se miran mucho Piques así que Para mejorar ustedes Claro Para mejorar Trabajar para ustedes No para comparar Claro Muy bien ¿Y te gusta esa suma Que se hizo con el interior? Si me encanta Me gusta Me gusta Está bueno Pensar que otros Puedan también participar Buenísimo Así que con todo Zimbabue hoy Bueno Muchas gracias Éxitos Aquí estamos Con la comparsa Que viene desde San Carlos Y con Micaela Y con Micaela Dutruel Trabajar viviendo el candombe A pesar del resultado Exacto Vamos a festejar igual Exactamente Llegar acá fue un logro Así que Esa es la actitud ¿Han visto algo De la jornada de ayer O solamente están disfrutando ustedes? Vimos algo Por respeto a las demás comparsas Lo que es el candombe Y bueno Y hoy voy a disfrutar Muy bien Con todo el disfrute Muchos éxitos La verdad preciosa Muchas gracias Bueno aquí me encuentro Acompañada de Natalia Sánchez Coordinadora de Tacuandombé Evidentemente No venimos de Motovideo No Tacuandombé Exactamente El esfuerzo para llegar hasta aquí ¿Cómo ha sido? Fue un gran esfuerzo Porque ya que estamos A una distancia De 400 kilómetros Para atraer a la gente Son dos ómnibus Además de la colaboración De gente de Tacuarembó Que nos dio el apoyo Y bueno Y por eso hoy estamos acá ¿Y cómo se preparó La comparsa Para desfilar en Motovideo? La comparsa Se preparó De una selección De comparsas De Tacuarembó De Carnaval de Tacuarembó Son ocho comparsas De las cuales cinco Integran Tacuandombe Y bueno Con eso se logró Armar una comparsa Y es la que está participando O sea que en realidad Tenemos una fusión Y un grupo muy unido Evidentemente Porque no había En realidad Que en febrero Somos rivales Pero acá somos todos Compañeros Son uno completo Es una Ha sido una meta Para ustedes Llegar acá Sí, la verdad que sí La verdad que sí Es una meta Que queríamos llegar Y bueno Sea cual sea el resultado Hoy nos vamos a divertir Y vamos a gozar De esto que nos gusta A disfrutar A gozar Felicitaciones Felicitaciones por el esfuerzo Y felicitaciones Por haber logrado unificar A todas las comparsas Mucho éxito Mucho éxito Muchas gracias Gracias ¿Qué más? Bueno aquí estamos Junto a Templando En Puerto Rico Con un amigo de la casa Nicola Lucas ¿Cómo surgió Templando en Puerto Rico? No Templando ya surgió La movida joven Que un grupo de amigos así tocamos Ansiosos Ansiosos Sí Mucho éxito Y felicitaciones Gracias Primero después Bueno aquí estoy con Dos muchachas Muy bonitas Un poco tímidas Debo decir Pero que nos están Iluminando un poquito La tarde gris Desde la Nimbo Si no lo estoy Pronunciando mal Que viene Desde Nijimbo ¿Verdad? Bueno Nijimbo Desde Trinidad Aquí con Daniela Y Jimena Coordinadora y bailarina Que nos van a contar Un poquito De la historia De la comparsa Que viene muy bien Y que viene con Muy buena Digamos Reputación Y buena reputación Y se los ven Muy armaditos Muy bonitos Muy prolijos A ver Muchas gracias Bueno buenas tardes Esperemos desearles A todos un feliz carnaval Como ya arrancó Nosotros somos A comparsa Como bien dijiste Del interior Somos de Flores Trinidad Esto es una familia Grande Tenemos integrantes De todos los departamentos Y mayoría de Flores Pero también de Durazno Tenemos gente De Florida De Montevideo Nos formamos El año pasado Ya cumplimos Ya cumplimos el año Y si Como vos decís Quizás nuestra reputación Es grande Pero no Venimos con la mayor humildad Que tenemos Que es simplemente Dar un buen espectáculo Apoyarnos en esto Que es la calle Dar un buen espectáculo A la gente Y que se diviertan Junto a nosotros Y disfruten esto Que nos corre por las venas Que es el candombe Lo más lindo del mundo Bueno es esa humildad Lo que nos llevó A tener El decir Bueno viene Nisimbo Prepárense Es esa humildad También Porque es esa forma De filosofía De candombe Que tiene Como coreógrafa Que nos podés contar Bueno La idea del espectáculo Es enrabar todo Desde el vestuario La coreografía Tomando en cuenta Que Ximbo se presenta Como candombe Resistencia cultural Bueno La coreo Es muy candombera Siempre estamos En paso de candombe Y nada La idea es divertirnos todos Y pasarla bien Muy bien Un mensaje Que quieran dejar Para aquí Para Montevideo Para los comparsos de Montevideo Para los comparsos de Montevideo Y bueno nada Decirles Que sigan como van La verdad que Son el espejo Para nosotros Tienen un gran espectáculo Que para nosotros Hoy por hoy Queremos alcanzar Que sigan de flores Que los sigan defendiendo Como lo hacen Y que cada día Este mejor Y para la gente De Montevideo Que lo disfruten Que esto es de ellos Y muchas veces Se lo pierden Muchas gracias a las dos Y un éxito total Y felicitaciones para todos Y aquí en esta jornada Soleada y hermosa De llamada de admisión Me vengo a encontrar Con el señor Raúl Avirá ¿Cómo estás Raúl? Bien Bien acá disfrutando Porque la verdad Que para uno que tiene Esta pasión Ver tantos tamborileros Tanta bailarina Imaginar que eso Lo disfruten total ¿Y cómo los ves preparados Para la competencia? Mirá Yo hace tiempo Que veo Que ha habido Una evolución En cuanto a A la cantidad De candomberos Que eso me gusta Y bueno Y bueno Después Es como todo Yo soy muy exigente En cuanto a A los toques A los ritmos Venía Entré con Perico Vinimos junto Con Perico Gularte Y un poco veníamos Hablando de eso De cómo se ha cambiado Hasta la clave La clave De 3-2 La hacen 2-3 Y bueno Habría que hacer Un estudio De si eso Es válido o no Y si no Tratar de que Aprovechar Que hay tanta gente Que tiene ganas De hacer candomberos Tratar de De Mantener Los orígenes Los orígenes Que son La clave No se cambia Que no se pierda El candomber Claro Entonces digo Eso en cuanto a la crítica Lo otro es una fiesta La verdad Yo voy todos los fines de semana Hay muchas llamadas Ahora Hay 3 A veces un sábado Hay 3 En un lado En total En Montevideo Yo voy a todas Me encanta Porque disfruto Disfruto mucho Lo que Tendríamos que empezar A hacer un poquito más No yo ¿No? Los que saben Hacer un poquito más De De escuela Hay mucha gente Que Que puede enseñar Y que no está Y bueno Habría que involucrarla No sé de qué manera Pero Pero Ponerla Para que esto Realmente Siga siendo una fiesta Pero no se pierda Los orígenes No se pierda los orígenes Muy bien Raúl Me parece a mí Me encantó la charla Me encantó tu opinión Me encantó verte Y quedamos ya con proyectos En común Ni hablar Ya quedamos Y mucha suerte Los felicito Muchas gracias Por lo que están haciendo Y bueno Vamos arriba Porque ustedes Hacen las cosas Con un profesionalismo Increíble Muchísimas gracias Raúl Un gustazo Igualmente Bueno aquí me encuentro Con Suele Vandés Muy bien acompañada BD de Calumquembe Calumquembe ¿Cómo te sientes? Bárbara Estoy muy contenta De ser La BD de Calumquembe Ellos me convocaron Y estoy feliz La verdad Muy contenta Muy contenta ¿Cómo te sentís Frente a tu cuerda? Divina Divina Me siento una diosa La llevo yo a la cuerda Muy bien Esa es la actitud ¿Y cómo ves al resto Del grupo para hoy? Son hermosas Y se gozan un montón Y ya lo que quieren Es disfrutar del Calumquembe Como realmente es Están felices Todas quieren bailar Quieren gozarse con la gente Muy bien Muchos éxitos Y felicitaciones Muchas gracias Gracias Que pase bien Gracias Hoy cantaré Una canción En la que pueda expresar Lo que yo siento Lo que me hace vibrar Mi identidad También diré De que amo y rigo Y hasta suelo soñar Y algunas noches Yo me he puesto a llorar Por no olvidar Hoy cantaré